Esta semana en Capital de los Simios Narcopaloma en Perú Por más de 20 años, hombre durmió con el cadáver embalsamado de su esposa Hay que tener mucho cariño para eso En Pero como tan weón, piden la retirada de Bob Esponja y la patrulla canina por sexistas Pareja inglesa acogió a refugiada ucraniana y tras intensos 10 días, el hombre se fue con ella Era que no Vamos a tener la red de Chile al día, recomendaciones, todo esto y mucho más en donde En la capital de los Simios Don Profe, una semana más, lo veo ya más repuesto Sí, recuperado ya, no me llevó la parca ¿No? No, para nada ¿Repartió mucho amor y paz y COVID por ahí? Sí, repartí mucho bichito, mucho bicharraco a toda la familia Eh, weón porfiado, no sé, quiso hacer el test con un comple test No, si al final me lo hice Y supuestamente te tenían que llamar si salía positivo y no me han llamado, así que era un maldito reflejo Profe, usted cuando va a las pegas también deja el currículo y le dice te llamamos, ¿es de los weones que esperan? Obvio, obvio Sí Sí, siempre De hecho, rechazo otras pegas por si me llaman Eso explica muchas cosas Claro Pero como tal, no estoy lleno a esa sección No, todavía no Van, es la querida sección La Vuelta al Mundo, profe Porque siempre en nuestro primer blog traemos las noticias más extrañas y divertidas del mundo Oh, sí, La Vuelta al Mundo La Vuelta al Mundo Y empezamos con una, exactamente, empezamos con una que nos es muy familiar a nosotros, ¿ah? Tenemos un caso muy cercano Sí Ya, para que andamos con cosas, mandamos un saludo ahí a... ¿Cuál es la dirección, profe? Por acá cerquita Diga el número, ¿no? 821 Al 821, le mandamos un gran saludo Un gran saludo al 821 Exactamente Porque, digamos, la realidad, ¿cómo se saluda cuando dicen? El ellogan del canal infinito La realidad supera a la ficción Exactamente O cuando dicen esa, ¿cómo se llama? En las teleseries La ficción no... ¿Esto es pura ficción? Una cosa así No me acuerdo Bueno Ah, sí, como esta es una obra de ficción Cualquier... Parecido con la realidad, mera coincidencia Exacto Ahí estamos Denuncian al líder universitario de Bolivia Que estudia desde hace 33 años Un gran saludo, ¿ah? Lleva 25 cursando derecho Ah, mierda 25 años cursando derecho ¿Cómo es posible esa wea, hombre? Este wea no ha ido nunca al club hípico, ¿ah? Claro No Hay que llevarlo urgente Hay que llevarlo urgente al club hípico y al hipódromo chile, compadre Claro Claro Que acá está lo callo, termina la carrera Sí El líder de los estudiantes universitarios de Bolivia Fue denunciado penalmente por supuestamente convertir su cargo en un negocio Al llevar 33 años, al llevar 33 años cursando diversas carreras sin graduarse Informó este jueves un legislador ¿Cómo podría ser un negocio eso? Bueno, aquí verán El caso del presidente de la confederación universitaria boliviana, Max Mendoza, de 52 años y alumno de un instituto público gratuito desde el 89 Se dio a conocer tras una estampida en una asamblea estudiantil que dejó 4 muertos y 70 heridos Ah, miércale Brava la cosa Pero desde el 89, pobre ¿Está ahí estudiando desde el 89? ¿Ya había salido mi general ya? Chucha ¿O no? No, pero estoy en Bolivia No, pero yo digo más o menos el tiempo Ah, sí, sí Sí Hemos denunciado penalmente a Mendoza por haber convertido su cargo en un negocio Dijo el legislador oficialista Héctor Arce en rueda de prensa Mendoza tiene 52 años Cursa estudiando 33 años en una universidad ¿Ha reprobado más de 200 materias? No, pero si esta hueá la hicieron con su qué Sí De verdad ¿En qué portal estamos leyendo? ¿O estamos leyendo el Facebook de tuve? Ah, de verdad A ver, dice Mendoza tiene 52 años Cursa estudiando 33 años en una universidad Ha reprobado más de 200 materias Tiene cero En más de 100 materias Y el chao se atrevió tanto Claro Tenía un sueldo de 21.860 bolivianos Unos 3.150 dólares por mes Como dirigente estudiantil Añadió el diputado Ah, eso explica muchas cosas Ahí le pagan por ser dirigente estudiantil Claro, eso explica que el loco no se titule nunca No le conviene Imagínate, está ganando 3.150 dólares Que a peso chileno Te lo digo inmediatamente Peso chileno a dólar Veamos cuánto es Son 3.150 dólares Ah, una cachapa Son 2.625.000 pesos al mes Ah, es poco No, y en Bolivia, ojo Que ahí la plata vale más Exactamente Bueno, aquí mismo lo dice Dice en Bolivia Es un negocio ser dirigente universitario ¿Para qué estudiar y recibirse Si tiene muchos beneficios? Afirmó Obviamente Este don después se va a meter A presidente del sindicato Mendoza primero estudió Administración de Empresas Y lleva 25 años Cursando la carrera de Derecho Aunque una licenciatura Dura 5 años en Bolivia De cualquier parte Es sabido que las organizaciones De estudiantes de universidades públicas Reciben aportes del Estado Pero no de sus dirigentes No que sus dirigentes tienen sueldo Ajá La denuncia penal contra Mendoza Quien es líder de la CUB Desde hace 4 años Es por los supuestos delitos De enriquecimiento ilícito Beneficio de razón de cargo Conducta antieconómica y peculado Según medios locales Hay más dirigentes estudiantiles Eternizados en sus cargos Por los beneficios que obtienen Ya Para toda la gente Que no esté escuchando Y no tenga la más remota idea De lo que es peculado Dice Delito cometido por un empleado público Que sustrae O consciente Que otro sustraiga Los caudales O efectos públicos O de particulares Que tiene a su cargo Que hubo grado hombre Claro Oiga pero Se le puede tipificar De empleado público Es que recibe dinero Público Entonces Ah claro Por ahí podría ir Mire dice En una acalurada asamblea Llevada a cabo El 29 de mayo En la estatal Universidad Tomás Frías De la ciudad andina De Potosí Un asistente arrojó Una granada de gas Lagrimógeno Lo que arrojó Lo que originaba Perdón Una avalancha Que dejó Cuatro universitarias muertas Mendoza fue señalado Como uno de los promotores De la asamblea Que buscaba favorecer A unos dirigentes leales El líder estudiantil No ha aparecido en público Para responder A las acusaciones Pero si no vayan a clase El weón ¿Cómo va a aparecer en público? Cuatro personas Han sido detenidas En el marco De la investigación De la fiscalía Por las muertes De las estudiantes Bueno Ese es otro tema Pero No podía Esto O sea Si podía Eso es lo que nos trae Después la plurinacionalidad Por profe Y las nuevas Constituciones Claro Es por eso que después Aquí se quieren también Detenizar 52 años Y 33 años En la universidad Me está ahí weón O sea Que de verdad En verdad insólito O sea Si este loco vio Cómo hacer negocio Claro A lo mejor De estar a punto de titular Se sale y se mete a la universidad Como total También hay estudiar es gratis Y todos los breas Pagamos De nuestros impuestos Le pagamos a estos caballeros Porque de gratis No La gratuidad no existe O sea Alguien tiene que pagar Oiga Y no le he preguntado Al susodicho Si está haciendo la misma No Por lo que Que puta Este loco no le paga O sea Es peor Puta Pero yo sé Donde saca plata Para ser estudiante eterno Claro O sea Con cueda Tiene el pase escolar Pero no Bueno Dejamos en claro Que como decíamos Antes Cualquier Parecido con la realidad Es mera coincidencia Totalmente Mera coincidencia Aquí no Estamos hablando A nadie en específico Claro Pero se la hizo Con su que Saludos Richie Que estés bien Combo breaker Ay 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 Vamos a Sacarlo a pasear Si A ver los caballos Oiga Pero seguimos Ahí en el altiplano Vámonos al ladito De Perú Si Al ladito A Perú Porque policía Captura a Narcopaloma Que metió marihuana A la cárcel En Perú Esto si que es paradójico Las contradicciones Si Y contradictorio No pero mira Yo creo que tenía Un doble efecto Porque iba a llevar Marihuana Y aparte servía De almuerzo Faltaba guiar A las papas Soy diabólico Si Ay 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 Dice Los guardias De una cárcel En Perú Capturaron a una Narcopaloma Cuando ingresó Al patio del penal Con un paquete De marihuana Amarrado al cuello Agente del instituto Nacional penitenciario INPE No podéis llamarte INPE Si estáis en Perú Hombre Usted a donde pertenece Yo soy del INPE ¿De dónde? ¿Y cuál es el INPE? No si soy del INPE Por eso ¿Cuál es el INPE? Es como el chiste Llamó a una casa En Perú Y le dice Hola ¿Está Felipe? No está triste Bueno Bueno Agentes del instituto Nacional penitenciario INPE Capturaron a una Narcopaloma En las inmediaciones De un penal en Perú Cuando intentaba Introducir marihuana A la cárcel Las autoridades Capturaron a la Narcopaloma Cuando aterrizó En el patio De la cárcel De Huancayo Para tomar agua De un charco Formando la lluvia Dentro del recinto Penitenciario Los guardias del lugar Notaron algo extraño En la Narcopaloma Y al acercarse a ella Descubrieron Que en el cuello Llevaba amarrado Un paquete pequeño Cuando la capturaron Notaron que se trataba De una bola de tela azul Claro Envuelta con cinta adhesiva Eh Sospechoso ¿Por qué Unos guardias peruanos Se iban a preocupar A los gendarmes Los gendarmes Se iban a preocupar De una paloma Que estaba en el patio Claro Bueno ¿Cuál es la expertise Que tienen en atrapar palomas? Anda a atraparte una paloma No podés No Pero si estos son Como los chinos O sea Los chinos Nacen por ejemplo Sabiendo Kung Fu Estos nacen Sabiendo atrapar palomas Después dicen La policía de la cárcel Confirmó que en el paquete Hallaron 30 gramos de marihuana Una cantidad Que le permitía Al animal volar Y transportar El paquete de droga Esta paloma Portaba cannabis activo O marihuana Dentro de un paquete circular Hecho con una tela celeste Colgada en su cuello El peso es una cantidad Que le permite A la paloma Volar llevando la droga Sin embargo Se puede establecer Que está entre 10 y 30 gramos Aproximadamente Que es lo que podría Haber movido La paloma Debido a su peso Explicó el coronel Edward Díaz Jefe de la división De orden público Y seguridad De la policía nacional De Perú Le sale entre Cordobé y peruano Si yo creo Que por ahí va Si Tras el hallazgo Las autoridades penitenciarias Se comunicaron Con el ministerio público Para que comenzara Una investigación Sobre el origen De la droga Y el de la narcopaloma Que la transportaba Estamos realizando Las investigaciones Correspondientes Sin embargo Se puede suponer Que la narcopaloma Fue dirigida Al interior del penal Oiga profe Se habrá salvado De la sazón De los gendarmios ¿No? Me acordé De ese video ¿Sí? Yo creo que sí Vamos a ver Las autoridades De la cárcel de Perú Indicaron que la narcopaloma Fue llevada A un albergue Para ser atendida Y después regresarla A su hábitat natural Pero no esperaron mucho Antes de liberarla Mmm Chospechoso Espérate ¿La habrá atendido El mismo veterinario Que salvó al Cuyi? Es una de esas Capaz El mismo día Del hallazgo Decidieron dejar En libertad Al animal Ya que no se encontraba Herida Ni la estimada Por cargar El paquete De marihuana La paloma Fue liberada Esta es una nueva Modalidad Para ingresar droga Al penal Por ello Se realizaron Las investigaciones Pertinentes Para conocer Cómo es que ahora Están operando Estas mafias Indicó Edward Díaz Además Se confirmó De que la paloma No tenía Antecedentes previos Ni detenciones previas Por eso quedó en libertad También Claro Narcotraficante No, pero que pase acá Deja el libre al narco Y a la paloma Le hacen una querella criminal Toca La ironía de la vida Y después quiere que no lo jueguemos Lo que más sobra Es que la paloma Se salvó Sí Ese es el centro de la noticia Profe Que la marihuana Ni que fuera una cárcel Se salvó paloma Se salvó paloma En Perú Acá en Chile Son más viaduras Se colocan afuera de la cárcel Con un ¿Cómo se llama esta cuestión? Con un elástico En las patas Una pelota de tenis La rasgan Le meten la droga adentro Agarran el elástico Y ¡boom! Lanzan la pelota Dentro de la cárcel Le llaman La lluvia estrella Lluvia estrella Sí O que caen los meteoritos Exacto Oiga que no se ofendan Nuestros amigos peruanos Que nos escuchan Es puro huevo nomás Acá nosotros comemos perros con chip Claro Acá comemos perros con chip Sí ¿Para qué estamos con cosas? Oiga pero tenemos la última noticia De este bloque De la vuelta al mundo profe Vamos Porque más de 20 años Hombre durmió con el cadáver De embalsamado de su esposa La verdad friki Sí la cagó Todavía te echo de menos Cada minuto mi amor Por ti No Ha cambiado Mi amor por ti no ha cambiado Perdón No se daño Yo la dejo ahí El tailandés Char Char No voy a decirle la pillo Porque más de regalo Que Perra Pelé de culebra Changwat Chacal Ah Profe No Chang Changwat 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 De 72 años Contactó a la fundación Petcassen Bangkok Para que le ayudaran A incinerar el cuerpo Ya que se sentía Mayor Y tenía que En caso de fallecer Nadie pudiera Encargarse Del cadáver Indicó A la fundación En su página de facebook Ahí tenía facebook El viejito Mitch ¿Para qué ve? ¿Es el facebook de viejo? Claro Tras hacerse La historia viral Un portavoz Del petcassen Indicó a F Que el anciano Tenía el cadáver Dentro de un Féretro Y que al haber Declarado el fallecimiento De la esposa No había Incumplido la ley Ah Estos tailandeses Y sus leyes Son tan Estos locos tailandeses Si Estos locos tailandeses Changwat Changwat Vivía felizmente Con su esposa Y dos hijos Cuando esta falleció En 2001 Por problemas de salud Tras lo que Decidió conservar El cadáver en casa Al no poder Aceptar su muerte Según detalló A la fundación Sus hijos Crecieron Formaron sus familias Y se mudaron Fuera de la vivienda Añadeu Chang Era que no Imaginais el Mio trauma Que crecieron los cabros Viendo a mamá muerta ¿Te imaginais Después de la noche El viejito Haciéndole canche canche No Papá me dais permiso Para salir No sé Pregúntale a tu mamá ¿Cómo no celebró El día la madre? Voluntarios En la fundación Organizaron Una ceremonia budista Y la incineraron Incineraron El cuerpo En el templo Wat Noras Del Noroeste De la capital Y el tailandés Pudo llevarse Las cenizas A casa Ahora se la va a fumar Todavía de hecho de menos Cada minuto Y mi amor por ti No ha cambiado Indicó Charles Mientras los voluntarios Se llevaban el féretro Según el diario The Nation Según la prensa local Charles Se licenció En farmacia Antes de trabajar Como sanitario En el ejército Y también tenía Estudios de derecho Y su mujer Era funcionaria En el ministerio De salud pública ¿Habrá terminado A los 5 años El derecho? No creo A lo mejor sí Como cualquier persona Normal Dice Sin embargo La fundación Descubrió Que el hombre Vivía en condiciones Pecarias Sin electricidad Ni agua corriente En su vivienda Por lo que están Ayudando a arreglar El lugar Y lo visitan A diario En respuesta Él se ha comprometido A ayudar Como voluntario En la fundación Miles de internautas Han reaccionado De esta forma A esta historia Perdón En la página de facebook De la fundación Dando a Charles El pésame Y elogiando su fidelidad Entre otros pensajes De apoyo Yo me pregunto ¿Willie Smith hará lo mismo Con la esposa? Yo creo que la quieren Palsamar ahora ya Es que para hacer Todo lo que hace Y para según él Amarla tanto Puta Capaz que Después le hago Estatua Si Si Yo cacho Que por ahí va Después la esposa Le va a venir A tirar las patas Y le va a pegar El manso Chanchazo Por weón Y lo va a cagar Con el amigo Otra vez Oye pero que rara La historia Tener a la mina Embalsamada Y en un féretro Durmiendo al lado De ella Uff Si Bien friki Pero bueno Estos locos Estos irlandeses Tienen su costumbre Si Así que Oiga profe Vamos a una pausita Y ya volvemos Con el segundo bloque Acá en la capital Acá en la capital